Adivina el animal especial animales extraños. El día de hoy te reto a que adivines el nombre de algunos de los animales más peculiares del planeta. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! ¿Cuál será este animal? Es el mono sin nariz de Birmania. El Aye-Aye es el topo de nariz estrellada. El Guacarí es el topo de nariz estrellada. El Guacarí es el topo de nariz estrellada. La Gacela-Jirafa. El Gato-Efinge. El Pico-Zapato. El Dragón-Volador. El Ajolote. El Pez-Hacha. El Tiburón-Duende. El Pulpo-Dumbo. El Pez-Rosado con Manos. El Dragón-Azul. El Dragón-Azul. La Espátula-Rosada. El Dragón-Azul. 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 El manatí del caribe Es el pez borrón El saiga El dragón de Komodo El marjor El cuoca El olinguito El perezoso Es un pangolín La rana Goliath El paragüero corbatudo El murciélago Yoda El diablo espinoso La musaraña elefante El pez sierra La vaquita marina El dugongo El oso malayo El gerbo de orejas largas El perro puli húngaro La foca de casco El wombat del norte El tiburón alfombra El calamar vampiro El dragón de mar foliado El tapir malayo El pez luna El pez vaca La hormiga panda El insecto palo El tití emperador El tití emperador El armadillo rosado O pichiciego menor El ogapi Si reconoces este pez Escribe su nombre En un comentario Continúa adivinando animales Con el video que tienes En la pantalla Nos vemos en la siguiente Dosis de cultura Hasta pronto